Bueno, estamos aquí en Escolapios donde hemos visto un apasionante partido entre Mirabal y Escolapios y estamos aquí con los que han sido los dos MVP de esta tarde. Primero, Iker, felicidades, un gran partido y es tu último año de Copa Colegial. Sí, gracias y la verdad es que siempre me ha gustado, desde el primer año esto me flipó y este tipo de torneos son los que como he dicho antes te hacen sentir la pasión de verdad del baloncesto. Antes de la entrevista estábamos hablando un poquito, tú estás jugando en Fuenlabrada. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué atmósfera ves de diferente entre un partido allí y un partido aquí con todo el cole, la gente y demás? Pues la verdad es que en los partidos de competición federada no se anima tanto como aquí. La opción es increíble y la tensión es increíble también. La verdad es que es apasionante jugar este tipo de torneos. Bueno Álvaro, tú has sido MVP y has sido el del trabajo oscuro durante todo el partido defendiendo a Iker como un campeón en todo lo que podías y demás. Sí, bueno, ya sabíamos que era un buen jugador, sabemos que tiene buen nivel, que juega en Fuenlabrada y a mí me han dicho que le ponga a defender y yo he dado todo lo que he podido para defender a este crack. Había un momento que parecía que os ibais fácil, o sea que habéis salido con muchos nervios los dos equipos, primer cuarto un poco trabado. Luego había un momento en el cual parecía que os ibais a ir en el tercer cuarto y se han sido capaces de remontar. ¿Cómo lo habéis vivido? Bueno, esto son, tenemos la oportunidad de que como jugamos todos en clubs, pues ya sufrimos un poco esto de ir bajo tensión. Todos lo han seguido gestionar bien los de mi equipo, me incluyo, y todo con mucho esfuerzo y con defensa siempre. Iker, una pregunta. ¿Cómo vivís tú personalmente en el cole la semana previa a un partido de Copa Colegial? Pues mira, la verdad nos pasamos por todas las clases para intentar que venga la máxima gente posible porque a pesar de que en principio el nivel no es el mismo que un partido de A1 o de los que jugamos Fuenlabrada, Madrid, estudiantes y todos estos, al final la afición te motiva y te hace crecer en los partidos. Así que nada, hemos, estamos ahí a tope con el colegio y no ha podido ser, pero el colegio siempre está muy metido. Bueno, y ahora que habéis eliminado a uno de los gallitos de la competición, ¿qué metas os ponéis? ¿Os ponéis alguna? Bueno, siempre está la meta de ganar la Copa, que es la que yo creo que todo el mundo tiene. Sabemos que es difícil porque sabemos que hay equipos que compiten mucho, ya hemos visto resultados, pero vamos a dar el máximo en cada partido y a ganar y a ganar. Pues muy bien chicos, hemos vivido aquí un auténtico partido de ADN Colegial. Nos vamos ahora corriendo al ICEO que hay otro partidazo y ya sabéis que podéis ver esta entrevista en la página web de la Copa Colegial y en el canal de JG Basket. Chicos, muchísimas gracias, un auténtico partidazo.